Tu lleva a contener entre mis corazos y me llenar Tu lleva a ti hasta la luna y hacerte tu mujer Te traba tu figura en el mar que juzgaré De todas mis ilusiones ya no puedes ser Tu lleva a ti hasta la luna y hacerte tu mujer Hoy soy yo y no lo amaneceré Lo que pasó con mi vida no se muere si hago nada Solo vivía en el día Tiene forma en el día